Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy no quería mandar un simple gameplay de Arena of Valor, hacer un simple gameplay de Arena of Valor Y bueno nada chicos, hoy quería informaros, voy a bajar un poquito el volumen, hoy quería informaros sobre el nuevo competitivo que acaba de empezar en Arena of Valor Aunque todavía no es muy grande, es muy pequeño, Arena of Valor lleva muy poco tiempo en Europa, lleva apenas un mes Pero aún así va a empezar los primeros competitivos y os voy a explicar cómo competir y cómo ganar premios, vale Bueno nada, para empezar os voy a leer la noticia, de hecho de esto os dejaré todo el link abajo y también os iré poniendo pantallazos aquí en el vídeo de la información Y bueno nada chicos, voy a leeros la noticia que es breve, no tardo demasiado, vale Y luego os explico qué es lo que tenéis que hacer, vale Bueno nada, la noticia dice, Arena of Valor se suman los títulos de Arena GG Y bueno, como nos dice la noticia, el juego desarrollado por Tencent, dueños de Riot Games y que tanto recuerda League of Legends está triunfando por todo el mundo Y ahora llega a Arena GG Ahora podrás disfrutar de la liga de Arena of Valor y además conseguir todos los beneficios de jugar en Arena GG, vale Hasta aquí bien, Arena GG, ahora les vamos a explicar lo que es, es una plataforma desde la que jugar a tus juegos de PC y móvil favoritos, League of Legends, Clash Royale, etc, etc, etc Y ahora Arena of Valor y ganar premios Apúntate a un torneo o participa en nuestras ligas y cada partida que venzas te dará oro canjeable por premios y sorteos Entre ellos hay monitores, teclados, sillas de gaming, tarjetas de 15€ y 50€ de Google Play e iTunes Figuras como un P.E.K.K.A. que es una carta de Clash Royale O Blitzcrank que es un personaje, un campeón de League of Legends, supongo que a lo mejor luego salen de Arena of Valor Tarjetas de 20€ en RP que creo que sería points y mucho más, vale, perfecto Pues bueno, nada, aparte de esto os voy a dejar abajo un link que os va a mandar directamente También os pondré en pantalla un link que os va a mandar directamente a esta página en la que competir de Arena GG Y bueno, nada, como vemos aquí en la portada, nada más entrar en la página Liga 2017, temporada 1-VS1, temporada 1-1-VS1 La verdad es que no sé si las partidas van a ser 1 contra 1, lo cual sería un poco... no sé No sé, 1 contra 1 no tiene demasiada gracia, pero algo... es algo Y bueno, primera temporada de la liga de Arena of Valor con 6 meses de duración O sea, va a durar medio año esta liga Por cada partido ganado obtendrás una estrella Acomuna 3 estrellas para subir de división gana oro con cada victoria O sea, ya sabéis, como he comentado antes, el oro es canjeable por estos premios y sorteos Bueno, nada, abajo hay un botón que pone... Buscar partida, si os metéis dentro del link Y supongo que ahí encontraréis otros jugadores como vosotros que están buscando partida para competir dentro de esta liga Y bueno, pues ir ganando premios No es nada oficial, no es algo que monte Arena of Valor Pero bueno, algo es algo, ¿no? Si os gusta jugar Arena of Valor, pues algo podéis sacar Si les metéis aquí en esta liga Luego ya supongo yo que más adelante pues habrán torneos como los que hay en Asia Que son impresionantes de Arena of Valor Que allí se llama Strike of Kings O como la MSC que ha hecho Mobile Legends, ¿no? De competitivo y demás Ya con premios en metálico Pero bueno, aquí tenéis una alternativa si queréis ganar algo jugando el juego que más os gusta Así que nada chicos Esto creo que será todo por hoy No sé si más tarde subir un gameplay Pero de momento esto será todo por hoy en Arena of Valor Así que nada, como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Recordad, dadle a like, suscribíos Y hasta la próxima